El gobierno a través del MinSA anunció que se encuentran en alerta y preparado si se presentara un caso del coronavirus. Sin embargo, Freddy Gavino de la Unidad Médica afirma que aún no se conoce cuál es el esquema de protocolo epidemiológica. Dado el hermetismo que ha simbolizado este gobierno en cuanto a todas sus medidas, hablo de medidas en gestiones de salud o medidas administrativas, desconocemos cuál es el plan de acción que ellos tienen. Consideramos que debe de haber un buen plan, en este caso un plan que tenga una alerta sanitaria, una alerta epidemiológica muy activa en todos los lugares de entrada al país, ya sean puertos, aeropuertos o aduanas terrestres. Esto lógicamente va a derivar en tener un mayor control sobre aquellas personas que ingresen al país con datos sugestivos de infecciones pandémicas como amenaza a ser el coronavirus. Asimismo, dijo que en esta temporada se han incrementado las enfermedades respiratorias. El principal sector poblacional afectados mayormente siempre es los infantes y los adultos ancianos, los pacientes geriátricos. Así podemos ver las infecciones respiratorias altas, en este caso como faringoamigdalitis, amigdalitis aguda o infecciones gripales en sí. Evidentemente, nosotros como región tenemos vulnerabilidad porque somos un país altamente tropical y los niveles de humedad son bastante altos. Esto predispone mucho a nuestra ciudadanía a padecer infecciones respiratorias. Las recomendaciones que nosotros ofrecemos como unidad médica nicaragüense es evidentemente ante todo el lavado de manos, unas adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y a la misma vez ante cualquier síntoma respiratorio como estornudos, catarros, afectación o dolor en la garganta, a asistir a una atención médica. Esto claramente evidenciado y sustentado por la epidemiología que vuelvo y recalgo en estos momentos estamos nosotros padeciendo.